Yo soy nativo del Magdalena, región alegre de ardiente sol Yo soy nativo del Magdalena, región alegre de ardiente sol Sangre caribe llevo en mis penas, soy bananero y soy pescador Sangre caribe llevo en mis penas, soy bananero y soy pescador Buen luchador de puertas paenas, soy ganadero y agricultor También amante de este folclor, orgullo de esta región tan buena También amante de este folclor, orgullo de esta región tan buena Me enorgullece ser un hijo de mi querido Magdalena Si estoy aquí mi alma se llena de gran placer y regocijo Si estoy aquí mi alma se llena de gran placer y regocijo Y si estoy lejos de mi tierra, con los recuerdos yo me aplico Y si estoy lejos de mi tierra, con los recuerdos yo me aplico Soy del difícil tierra querida, de Remolino y de San Zenón Soy del difícil tierra querida, de Tenerife y de Fundación Y por lo pedraza y Salamina, de Pibija y el banco al piñón De sitio nuevo Plato y Guamal, yo soy nacido en Cantagallar Y soy serrano de corazón Enorgullece ser un hijo de mi querido Magdalena Si estoy aquí mi alma se llena de gran placer y regocijo Si estoy aquí mi alma se llena de gran placer y regocijo Y si estoy lejos de mi tierra, con los recuerdos yo me aplico Y si estoy lejos de mi tierra, con los recuerdos yo me aplico Doctor Edgardo Vives, como lo quiere el Magdalena Soy cienaguero y de Aracataca, también me siento Muy santanero, soy cienaguero y de Aracataca, también me siento Muy santanero, y con orgullo me considero hijo adoptivo De Santa Marta, y con orgullo me considero hijo adoptivo De Santa Marta, aquí vive la mujer que quiero Aquí me encuentro desde la infancia, hago mis cantos bajo su cielo Viendo el mar y la sierra nevada, hago mis cantos bajo su cielo Viendo el mar y la sierra nevada Santa Marta, tierra gloriosa, bello jardín primaveral Ciudad de mujeres hermosas, y un gran paisaje natural Ciudad de mujeres hermosas, y un gran paisaje natural Quieres que vende nuestra costa, una reliquia nacional Quieres que vende nuestra costa, una reliquia nacional Quieres que vende nuestra costa, una reliquia nacional Quieres que vende nuestra costa, una reliquia nacional